Esta noticia nos sorprendió a todos, Angisán era una persona muy querida, no solo en Pérez el León, en el gremio de las personas que estamos relacionadas con el tiro deportivo, el tiro defensivo, sino a nivel nacional, era posiblemente el mejor armero que tenía este país, una persona altamente profesional en lo que se refería a la personalización de armas, un tirador experto en tiro defensivo, en tiro deportivo y en tiro a larga distancia, era un campeón nacional e internacional, recientemente en Argentina obtuvo el primer lugar en una competencia internacional de tiro a larga distancia, pero sobre todo Angisán era una persona de una gran calidad humana, una persona terriblemente servicial, que siempre estuvo a la orden de cualquiera que ocupara una capacitación, una ayuda en materia de armas, en materia de tiro deportivo, era una persona a nivel nacional muy conocida, muy estimada, en redes sociales ha habido muchísima, muchísima publicación de personas de todo el país que sienten la partida de Angisán. Como un experto, así describió Francisco Sánchez a Angisán Méndez Soto, 39 años de edad, quien falleció tras sufrir un accidente de tránsito luego de que la motocicleta en la que viajaba colisionara con un vehículo. Los hechos se presentaron el miércoles anterior en la Ruta 2 cerca de San Rafael Norte. Angisán era oriundo de Zambito, pero ya estaba radicado en Pérez Celedón. Era casado y padre de una hija. Era considerado una persona dispuesta a colaborar con el tiro deportivo, defensivo y a larga distancia. Considerado como un maestro para muchos, precisamente hace unos tres meses viajó a Argentina a una copa donde quedó en primer lugar. También tenía un taller de armas, hasta daba clases a policías y entrenamientos especializados. Para nosotros es una pérdida terrible en nuestro negocio, tanto en la armería como en el polígono de tiro. Siempre fue una persona que nos brindó su apoyo con capacitaciones, evacuando dudas técnicas, etc. Y definitivamente es una situación inesperada que nos duele enormemente a título personal y también a título de nuestras empresas. Y a nivel nacional, pues como le digo, es un sentimiento de pesar tremendo que tenemos todos los que estamos vinculados con esta actividad. También le gustaba andar en motocicleta. Era parte de sus actividades, de sus distracciones, el tener motocicleta, hacer viajes en motocicleta. Como muchas personas en este país, desgraciadamente ocurrió algo totalmente inesperado y esperamos que Dios lo reciba en su seno y que guarde a la familia aquí en Costa Rica. Muchas personas a través de las redes sociales han manifestado su dolor por la muerte de Angie de San.